El Shabbat Kodesh El Shabbat Kodesh El Shabbat Kodesh Y si ya tenía varones La Gemara dice Que si los tenía con dificultad Los tenía tranquilamente Si tenía varoncitos Que eran un poco de color negro Los tenía de color blanco La Gemara define muchas cosas Que nos llaman un poquito la atención Pero bueno, está escrito en el Talmud Y después dice La Perayá del Nazir Nazir es el Nazareo El que se separa De lo que es el vino Y todo lo que tiene que ver con la uva Y Rashiach Kodesh Trae aquí una Gemara Que dice ¿Por qué trae al lado de la Perayá del Azotá De esta mujer que se desvió Con el Nazareo Con el Nazir? ¿Cuál es la relación entre uno y otro? Dice Rashiach Kodesh ¿Por qué fue colocada una del lado de la otra? Para decirte Toda aquel que asistió Que vio a esta mujer Que se desvió Y al final Acabó siendo unida Como dijimos anteriormente Castigada Y a Zira Tiene que apartarse Del vino ¿Por qué? El vino Lleva la promiscuidad O sea que Rashi También esto es una Gemara En el Tratado de Azotá Al comienzo del Tratado de Azotá Rashi nos dice algo Impresionante Que vuelvo a repetir El Talmud lo dice Rashi solamente lo trae Toda persona que ve Se tiene que apartar del vino Yo me pregunto ¿Qué vio? ¿Cuál es el problema? Si ve De acá aprendemos Que todo lo que uno ve Entra en el alma del ser humano Y en algún momento Lo puede llegar a hacer Es tremendo lo que dice la Gemara Nada más vio Y en la Gemara En otro lugar En Masejet Pesahim Trae ¿Qué pasa si una persona Por ejemplo Ve a alguien que está robando? Dice la Gemara Que haga una introspección Porque si él vio A alguien que está robando Es porque él también está Un poquito No tan bien con esa mitzvá De no robar O por ejemplo Una persona Ve a otro que está haciendo Una vera de la Torah Si está haciendo un pecado De la Torah Lo ve Tiene que en ese momento Hacerse una introspección O sea ¿She me hizo que yo lo vea? Es porque yo también Tengo algo de defecto Con esto Y lo debo arreglar Siempre tenemos que tener Este pensamiento ¿Cómo arreglarnos A nosotros? Señores Vivimos en un mundo Enfermo Enfermo Estamos todo el día Estamos todo el día Mirando a ver Qué pasa en el exterior Pero nos olvidamos De nuestro interior Estamos pendientes De las informaciones Estamos pendientes De lo que pasa aquí Estamos pendientes Y vos ¿Tu interior cómo está? ¿Ya está? ¿Arreglaste todo Lo que tenías que arreglar? No La persona Tiene que saber Que la Torah Nos enseña ¿Viste algo indebido? Ya Habibi Separate del vino Porque el vino Trae la promosquidad Si lo vistes Es por algo Solo verlo Solo verlo Entonces ¿Por qué tenemos que entrar A enviar informaciones Que no nos dicen nada A nosotros Y lo único Que nos hace Es enfermar Nuestra alma Lama Lama Ustedes saben Que si hoy una persona Se pone A sacarse Lo que es la tecnología Por una semana Se cura de todos los males Se lo digo yo Se lo firmo abajo Se cura de todos los males De la depresión De la ansiedad De todo lo que agobia Hoy a la humanidad Gracias a esto Que te están Todos los días Queriendo mostrar 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 Y que ¿A qué lo lleva la persona? Lo que ve Lo lleva Al síndrome de pánico Está siempre con miedo Decide ¿De qué tienes miedo? O si no Tiene la El cansancio Genuino Está siempre Cansado 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 Basta Dormí Dejá la tecnología Apágala Sacala del contexto Sacala de esa información Y vas a dormir Pero si la persona Se imagina Y ve Y ve Y ve Muy difícil Por eso que Esta racía Esta guemará Hoy más que nunca Hay que aprenderla Créanme Que si una persona Tiene esta mentalidad Que siempre que ve Algo de errado Le está diciendo algo A él Va a cambiar Totalmente Su vida Su visión En la vida Va a pensar De manera diferente Me voy a cuidar De no ver nada Errado Para no tener que cambiar Yo Imaginemos Yo ahora veo Una información Que uno mató al otro Que uno hizo esto Que uno hizo lo otro Y Me está hablando a mí No Yo no estoy en eso No estoy en eso Ah Pero no hace nada No Rashi dice Que sí hace La guemará Dice que sí hace Le vamos a ganar A los hajamín Del Talmud No ¿Quién somos nosotros? Tenemos que cuidarnos En este punto Hoy más que nunca En esta pera Ya tenemos Birkat Kuanim Tenemos la verajá De los Kuanim Voy a decir Punto por punto Lo que es la verajá De los Kuanim Eso sí, míralo Eso sí está Ahí tenés que estar Ahí te va a dar Energía verdadera Ahí te vas a sentir bien Pero no hace El Shalom Lo contrario Mirar Siempre noticias Si Borolam No te la mandó ¿Por qué te metés? ¿Por qué te metés? Te interiorizás En algo que Borolam No te mandó A Borajem Tu familia está bien Están todos bien Todo eso trae cosas Nocivas Todavía en el Zohar Al-Kadosh De la semana Borajem Estamos leyendo Zohar Todas las manianitas Se quiere venir Tfad Dalú Siete menos diez En punto Todas las manianas En el Zohar De la semana Dice Que cuando una persona Se entera de una cosa Que no es buena Por ejemplo Falleció alguien Que no sea él El que lo cuenta Porque lo al enu Al enterarse del otro Y ponerse un poco mal Le trae cosas feas a él Que se entere por otro lado Que no se entere por ti Así es el Zohar Me furaj Estamos hablando Que ni vistes Escuchaste Imaginen si vemos El ver Es mucho Pero mucho superior Al escuchar Cuando una persona Ve lo incorpora Ve esta imagen Ve la otra imagen Todo eso Entra en un inconsciente Y después una persona No entiende Por qué tiene esto Por qué Por qué no puede dormir Por qué tiene que tomar Remedio para esto Remedio para otro Está todo en nuestras manos Si agarramos este rayito Incorporamos Que cada vez que vemos Algo que no es bueno La persona tiene que tomar Una determinada acción Para que no se infecte De eso que vio Entonces Vesrat Hashem Vamos a mejorar Nuestra cualidad de vida Hoy hay que ver eso ¿Cómo tengo mejor calidad de vida? ¿No? Hazbe Shalom Dejarse estar Porque uno se deja estar Y la vida Nos lleva a los hábitos Y los hábitos Después es muy difícil Sacarlos Tenemos que ir Y cortar de raíces Vesrat Hashem Que tengamos Todas las verajot del mundo Y que se culpa El berkat kohanim Para toda mi Israel Amén Y lazo Amén ¡Gracias por ver el video!